Música Empecé haciendo mermeladas para casa y para los amigos, aprovechando la fruta que había en el pueblo, las verduras y frutas que me sobraban del huerto. Y fue cuando, poco a poco, después de hacer ya muchas cosas y tal, digo, bueno, pues ahora tengo ganas de dedicarme a las mermeladas como profesional. La gente cuando viene aquí, que esto me lo preguntan mucho, y lo haces aquí y vives aquí, sí, sí, o sea, y cada vez, por suerte, se valora más esto.